una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve mil veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fácil fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas el óvulo se dirige al útero. Mide una décima de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino. El útero. Tras cinco días, llega el útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido doscientas. Cinco meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Por ejemplo, la célula.